en el estado no hay ni para los tintos por ipm noticias el director del avión luis carlos reyes enfrenta serios problemas en la entidad como recaudadora de las finanzas del estado está en una grave situación solo hay 3 millones de pesos en caja lo que significa una caída en los ahorros del país en un 90% para algunos economistas lo anterior se puede explicar como un desbalance entre la baja recaudación impositiva y un aumento desmedido en los gastos del estado reyes también apronta una serie problemática con los trabajadores del avión se ha denunciado una masacre laboral que ha cobrado la cabeza de funcionarios de carrera en la entidad según los trabajadores minister taxes como se le conoce al director de la entidad denuncian que por medio de las redes sociales se hacen publicaciones de manera permanente que pretenden desviar los problemas críticas y situaciones que se viven dentro del área sugieren que leyes debería dedicarse a ser un creador de contenidos a tiempo completo y dejar la dirección de la entidad que muestra en este momento un décimo manejo abril de 2023 la caja estaba en 30 millones la presidenta de la organización sindical de la dirección de impuestos y aduanas nacionales ángela mera afirma que si bien los despidos de más de 150 empleados provisionales se deben a una orden judicial allí hay trabajadores con amplia experiencia y que estaban vinculados con la entidad desde muchos años atrás funcionarios de la diana adelantaron jornadas de protesta el pasado fin de semana en varias ciudades del país rechazan y califican como injustos los despidos la entidad respondió que acatan la decisión judicial que no se puede hacer nada e indican que se haciendo acompañamiento a los despidos para que logren emplearse pronto